¿Posponen el certamen de Miss Mundo 2021? ¡No! La organización de este concurso ha dado a conocer que el evento previsto para esta noche en Puerto Rico ha sido postergado por 90 días debido a que 17 candidatas dieron positivo a coronavirus, por lo que de ahí la decisión. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.